Y si se va, pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder, ella piensa que es la única mujer ¿Y qué más va? Si se va, pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger, será la última vez, mi hija no nace ayer Y piensas que, yo estoy pa' tus mamadas, te digo en la cara y pilas la gente Que esta vez, no serán las peladas, quédate con ganas y abrete de aquí Todo se echó a perder Te fuiste dando cuenta que tarde o temprano esto iba a suceder Así que por favor, déjame ser, si ves que yo ya te olvidé Corre las fotos y los mensajes, no quiero saber nada más de ti Qué corazón de piedra, qué triste que nunca te diste cuenta que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Y si se va, pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder, ella piensa que es la única mujer ¿Y qué más va? Si se va, pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger, será la última vez, mi hija no nace ayer Así que por favor, déjame ser, si ves que yo ya te olvidé Corre las fotos y los mensajes, no quiero saber nada más de ti Qué corazón de piedra, qué triste que nunca te diste cuenta que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Eh, 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 eh Gracias por ver el video.